Buenas compañeros, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso vamos a utilizar esta bonita Africa Twin que tenemos aquí tenemos en nuestras instalaciones y vamos a aprovechar para mostraros qué tecnología monta y bueno, en este caso en este vídeo nos vamos a centrar en las estrategias que toman las marcas ¿vale? En este caso vamos a Onda en cuanto a disminuir sus emisiones contaminantes ¿por qué digo disminuir sus emisiones contaminantes? Como ya sabéis, nosotros nos encontramos en Europa en este caso, en la zona que estamos, la normativa anticontaminación, estas normas restrictivas con los gases que salen a la atmósfera de las motocicletas y de los coches igualmente, en este caso las motocicletas vamos por la norma Euro 5 ¿vale? Este año 2020 ha salido la nueva Onda Africa Twin a la venta, la cual ya sí está adaptada a la nueva norma Euro 5 esa Onda Africa Twin lleva la tecnología que Onda ha creído conveniente o que ha conseguido implementar en su moto para conseguir pasar esa norma tan restrictiva ¿vale? Esa norma Euro 5 estamos en la anterior en el anterior modelo de la moto que estamos comentando de la Africa Twin nueva y queremos enseñaros ya una estrategia que Onda ha estado usando en este caso en este tipo de moto para, entre otras cosas disminuir esas emisiones contaminantes para poder pasar la normativa correspondiente y poder sacar a la venta esta moto cada marca tomará la estrategia que crea conveniente siempre que sea suficiente esa estrategia siempre que esa tecnología que monte pase esas normas restrictivas para poder sacar a la venta su motocicleta que es lo que le interesa a la marca al igual que intentará que con su tecnología pase esas normas ¿vale? restrictivas y pueda vender su motocicleta que el cliente se quede contento ese cliente que quiere que no entiende de norma anticontaminación y lo único que quiere es darle al gas y que la moto trabaje como el desea pues bien hablando de ese tipo de estrategias vamos a enseñaros que es lo que ocurre en esta onda Africa Twin para ello tenemos el osciloscopio como ya hemos hecho en otros vídeos hemos utilizado el osciloscopio ¿por qué vamos a utilizar el osciloscopio? lo que hemos hecho es conectar dos cables un cable verde y un cable azul en la parte baja del depósito y los hemos conectado los hemos pinchado cada uno de los cables de excitación de cada uno de los inyectores es bicilíndrica en línea dos inyectores un inyector por cada cilindro y hemos pinchado en la señal del cilindro la excitación para que ese inyector por parte de la unidad evidentemente para que ese inyector tenga un paso de corriente a través de él y haga que su aguja abra e inyecte combustible a la zona de admisión ¿vale? una inyección indirecta lo que hará esos inyectores serán inyectar combustible y mezclarlo con el aire antes de la entrada por la válvula de admisión hacia la cámara de combustión pues bien en este caso hemos pinchado esa inyección para enseñaros con el osciloscopio porque no lo vais a poder ver ni con una máquina de diagnosis ni con un polímetro ni con nada que sea como este osciloscopio con el cual veis la señal perfectamente y veis que es lo que ocurre realmente y yo os lo voy a explicar con ese ordenador que tenéis ahí y ese osciloscopio de cuatro canales del cual estamos utilizando únicamente dos pues bien me voy a lo que es el osciloscopio me bajo de la moto y fijaros que ya estamos aquí en la pantalla tenemos una señal azul y una señal roja ¿vale? tenemos pausada la señal ahora la tenemos andando estamos en un tiempo de 20 milisegundos por división para poder enseñaros las señales ¿vale? que es lo que ocurre con las señales pongo contacto pongo contacto le doy al botón de paro para la moto con el botón de paro puesto y fijaros como ya tenemos en torno a 12 voltios pues lo que voy a hacer va a ser arrancar y vamos a analizar las señales de inyección arrancamos y fijaros que bueno yo ya tengo puesto aquí el trigger ¿vale? para fijar la señal de cada uno de los cilindros la señal azul será la inyección en este caso del cilindro izquierdo ¿vale? el que va por el cable azul cilindro izquierdo y en la señal roja el cable verde que hemos utilizado para el cilindro derecho ¿vale? ahí tenéis cada una de sus inyecciones lo que quiero enseñaros o lo que quiero deciros es que desde anteriormente las motocicletas o otros modelos de motocicletas lo que hacen cuando da un golpe de gas es aumentar su tiempo de inyección es aumentar desde donde está la regla ahora mismo vertical hasta donde está ahora ese es el tiempo de inyección cuando dábamos un golpe de gas aumentaba ese tiempo de inyección pues bien quito la regla doy un golpe de gas guardamos la captura y la analizamos doy el pause le doy al play y doy un golpe de gas ok pauso la señal vamos a ver si lo hemos capturado aquí teníamos la aceleración fijaros que ahí tenemos el tiempo de inyección y ok quito contacto y ya os puedo mostrar qué estrategia está tomando en este caso esta gestión de esta onda ¿vale? fijaros como aquí una diapositiva más hacia atrás teníamos una moto en régimen de ralentí con un tiempo de inyección determinado si lo medimos aproximadamente un tiempo de inyección en torno a 2,2 2,5 milisegundos aproximadamente ¿vale? un tiempo de inyección de ralentí normal y corriente damos un golpe de gas y justo en el momento en el que damos un golpe de gas aquí os podéis fijar este es el momento exacto donde yo le doy gas a la moto y fijaros que es lo que ocurre hay en este momento que os señalo aquí con la regla tenemos una inyección normal y corriente de ralentí en el otro cilindro también y en el momento que doy un golpe de gas fijaros que ocurre con la inyección desde aquí hasta aquí ocurre exactamente igual en las dos hay en torno a 9,6 milisegundos ¿vale? en el otro cilindro si me voy desde aquí hasta aquí tendremos dependiendo como lo ajustemos es muy un poquito exacto ahí el osciloscopio 9,6 milisegundos tenemos el mismo tiempo para cada uno de estos tipos de inyecciones pues bien ¿qué es lo que quiero enseñaros? fijaros como en este tiempo o en este momento de inyección lo que hace lo que gestiona esta unidad de inyección es dar dos inyecciones para 9,6 milisegundos ¿vale? fijaros que en el cilindro de la parte izquierda en la línea azul tenemos una primera de ese conjunto de inyecciones tenemos una primera de 3,7 aproximadamente y una segunda de aproximadamente un milisegundo 900 microsegundos largos más o menos un milisegundo ¿vale? recordad tenemos una primera de 3,5 milisegundos aproximadamente y luego un milisegundo y en el cilindro de la derecha tenemos primero 5,5 milisegundos y después tenemos exactamente un milisegundo aproximadamente ¿vale? ¿qué quiero deciros con esto? pues que la inyección de ese conjunto de dos inyecciones la inyección primera en un cilindro ha sido en torno a 3,5 cerca de 4 y la otra superior ¿vale? lo que hace esta gestión es dar dos inyecciones en el momento que damos un golpe de gas ¿vale? con esas dos inyecciones y fijaros que en cada uno de los cilindros según como pille a los pistones si van subiendo o bajando o en el momento que se encuentre esos pistones dará o a un inyector o a un cilindro o a otro lo que necesita para producir la carga que quiera el cliente y a su vez una mezcla de ese aire combustible de entrada una mezcla lo más eficiente posible lo más homogénea posible para que por el escape salgan las menores emisiones contaminantes posibles ¿vale? es una entrega una entrega de par y potencia eficiente y una para unas emisiones intentando que se ajuste a esas emisiones ¿vale? fijaros que posteriormente tenemos más señales de inyección juntas ¿vale? porque tenemos unas revoluciones más altas cuando dejamos de acelerar de nuevo tenemos un régimen de ralentí y bien subo otra vez a la moto y eso es todo lo que queríamos comentaros simplemente que veáis como ya las marcas están tomando estrategias distintas para dar en este caso en esta onda una entrega de inyección de ese tipo ¿vale? dos inyecciones en el mismo tiempo en el que se producen las inyecciones ¿vale? en esa carga antes antes de una vez que estamos dando el golpe de gas tenemos dos inyecciones y posteriormente cuando ya hemos dado golpe de gas y tenemos carga la unidad lo gestiona dando el tiempo de inyección determinado que quiera ¿vale? recordad antes de eso tenemos dos inyecciones con dos tiempos distintos ¿vale? de esa manera onda aquí en su modelo Africa Twin toma ese tipo de estrategias otras marcas utilizarán la estrategia que crean conveniente como esta o otra distinta pues bien eso es todo lo único que queremos es que sepáis que la tecnología evidentemente se está complicando está avanzando para poder adaptarse a esa normativa anticontaminación a su vez que se le querrá dar al cliente la moto que realmente el cliente quiere para poder comprarla y nada más espero que sigáis viendo más vídeos os mostraremos más tecnología y más avances en la motocicleta